Y acá en Polaroid de Mente ya se materializaron los proletarios, están en mi izquierda. ¿Qué tal chicos? Bienvenidos. Buenas noches. ¿Todo bien? Preséntense ahí. ¿Quiénes vinieron hoy en representación de la banda? Acá, Mauro. Bajo, Marcos, nuevo baterista. Nuevo adquisición. Hablá cerca del micrófono porque allá de lejos... Y el manager, siempre firme. Y acá, Alexis. Acá, tranquilo. ¿Cómo es esto que tocan dos días seguidos en Ecleto y por qué? ¿No? ¿A mí? A quien quiera contestar. La idea es hacer un show. Teníamos pensado hacer un show y bueno. Y salió la oportunidad de tocar en Ecleto. Diego nos dio la oportunidad de tocar dos veces seguidas porque tenemos una lista amplia. Y estuvo bueno porque hay fin de semana largo y metemos sábado y domingo dos shows totalmente distintos. Diferentes temas. Exactamente. Diferentes temas. Sí, hay muchos temas nuevos. Y bueno, hasta baterista nuevo tenemos. Acá lo tenemos, a Flapito que vino a reemplazar al más grandote de Pedro. Me achiqueé un poco. Pero con fuerza siempre ahí. Con fuerza, con todas las ganas. Y porque para golpear los parches boletarios... Tengo que darle fuerte. Hay que meterle sangre ahí, ¿no? Tengo que hacer notado porque suena potente la onda, así que con todas las ganas. La nueva adquisición. Bueno, y siempre, aparte que el cliente es un lugar no muy grande, así que también está para que vayan los dos días. El público que un día uno, un día otro. Y está bueno también. Sería bueno. Sí, sí, va a ser difícil que el que va el sábado no quiera ir el domingo. Bueno, porque tienen unos seguidores que son muy seguidores de ustedes, ¿no? Los siguen para todos lados. Sí, sí, básicamente proletarios de la gente porque son seguidores como perros sulquis. Sí, sí, son buenísimos. Buenísimos. Tengo otros integrantes siempre, Johnny. Sí, siguen siendo Johnny en La Voz, Gonzalito del Río en La Viola y el Rolly My Japan en La Otra Viola. En La Otra Viola. Sí. Se han sumado, tenemos a Huguito en El Saxo. Ah, mirá. Sí, Capo. ¿Algún invitado? ¿Alguno de los dos días? Y van a haber invitados, sí. Sí, sí, va a estar Juanito Arriola también en algún tema con las teclas. Y después el tincho de lo falsa. Bueno, se va a poner lindo. Ah, una linda fiesta. Tenga ahí y vas a ir, ¿no? Sí, ahí está con el escleta. Vamos a estar ahí. Vamos a estar todos ahí. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Che, bueno, del noroeste bajando por Blandengue. Estaba ahí de fondo. Pero ahora nos vamos al amanecer. Dale, vamos con el amanecer. Bueno, ¿algo más quiero decir? Después charlamos algo más. Dale, vamos con el amanecer. Vamos con el amanecer. Después vamos a ir con el atardecer. De anochecer. De un día agitado. Y como decías, la vara siempre se va poniendo más alto. Y eso dan ganas de construir cosas nuevas, buscar nuevos lugares para tocar. ¿Cómo viene la vida proletaria con respecto a eso? Y ahí estamos moviéndonos como para... Es lo que te decíamos hace un rato, ¿viste? Lo que hace la banda es siempre para impactar cada vez más y que la gente se lleve siempre algo aún más positivo y la vara cada vez es un poco más. Entonces, como que nos autoexigimos para que no sea para menos. Para no hacer siempre lo mismo. No repetir eso. Tratar de mejorar dentro de nuestras posibilidades un poquito cada vez los shows. Profesionalizar más en lo que se pueda y que siempre salga todo lo mejor posible y siempre dar un buen espectáculo. Che, ¿y este es el primer show del año? Acá en Bahía. Acá en Bahía, sí. Porque venían, tocaron el monte. Tocamos el monte en el verano. Y el cristión de sierra, ese que estuvo inolvidable. El cristión de sierra. Claro, el año pasado fue... Arrancamos el año en el Roxy allá en Buenos Aires. Un lugar icónico para el rock. Todos sabemos. Muy bueno. Fue una experiencia única. Y después, metimos el de sierra. Y fue grandioso. Temas nuevos. Ahí estuviste, Nau. Temas nuevos, ¿no? Están grabando, me dijiste, con la posibilidad de un disco nuevo antes del fin de año. Y sí. La idea es tratar de sacarlo antes del fin de año. Y hacer, como veníamos diciendo, tratar de meter un show. Que va a haber un buen show antes del fin de año. Todavía no sabemos bien el lugar. Hay un lugar nuevo ahí que está por ahí. Está a definir. Y si sale ese, va a ser un golazo. 18 y 19 en Ecleto. Es la reunión ahora. Exactamente. Tempranito. Tempranito. Muchas gracias, proletarios. Gracias a ustedes. Siempre hemos de espacio. La verdad que están acá cuando se lo necesita. El placer es nuestro. ¿Vamos con los solitarios? Vamos con los solitarios. Banda de Gellar. Dolls. Revolución, revolución. Gracias, proletarios. Gracias a ustedes, chicos. Gracias, proletarios. Gracias, program.